Me choca un borracho en junio de 2003 y me deja sin poder caminar, me deja inmóvil por tres meses, varios meses inmóvil. ¿Sin poder caminar? Sin poder caminar, con dos fracturas de cadera, problemas en costillas, cervicales, lumbares, me apenaron la rodilla izquierda, nomás podía mover mis brazos. ¿Pasó por tu mente la idea de no volver a caminar? En el momento del accidente sí estaba muy preocupado por todo lo que sentía, o sea, el carro estaba destrozado y yo pensaba, sentía el daño en mi cadera, en mi espalda y yo pensaba, diablo, no voy a volver a caminar. ¿O sea, no podías mover las piernas? No podía moverlas, pero me autoanalizaba y sentía que podía mover mis dedos de los pies y era así como, gracias Dios, sí puedo mover mis dedos. Y entonces todo el tiempo estaba como autoanalizándome de, todavía los puedo mover, todavía los puedo mover, pero tenía mucho miedo, mucho miedo de no poder caminar. Y lo primero que le preguntaba a los doctores era, sí voy a volver a caminar, sí voy a poder caminar. Y ya luego me dijeron, sí, 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 tranquilo, o sea, sí vas a poder caminar. No sabemos cómo, porque tienes dos fracturas en la cadera y tus rodillas te matan. No sabemos cómo vayas a caminar, pero vas a volver a caminar. Entonces mi trabajo en la recuperación fue hacer canciones y hacer ejercicio. ¿Te quedó alguna secuela? Porque te veo que caminas a toda madre. No, afortunadamente ninguna. Yo me acuerdo que cuando llegué a la rehabilitación, primero llegué en silla de ruedas, me metí en una alberca y no podía mover así nada. Entonces fue como volver a enseñarte. De hecho, la terapia se llamaba reeducación de la marcha. Este viene para reeducación de la marcha, yo así como, como bebé. Ya llegó el bebé. Entonces sí, en silla de ruedas y me ponían en la alberca. Luego pasé a muletas. Mi papá me llevaba todas las mañanas a la rehabilitación, era todos los días. Y pasaba por mí. Tipo, me llevaba a las 7 de la mañana y pasaba por mí a las 11, 12 del día. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste a caminar otra vez? Cuando aprendí a caminar otra vez tenía 24. Y me acuerdo que hubo un momento que le pregunté, ya cuando pasé de la silla de ruedas a muletas, le pregunté al director de la clínica de rehabilitación. Doctor, ¿puedo platicar con usted? Sí, cuéntame qué hay. Yo quería saber si mis huesos ya están consolidados. O sea, si yo, por ejemplo, camino más o hago más ejercicio, ¿se pueden volver a romper? Y me dice, no, 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 tus daños ya están consolidados, tus huesos ya están sólidos, todo está muy bien. El único problema es el dolor. Y le dije, ah, o sea, el dolor es el problema. Sí, 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 o sea, no, ya no hay riesgo de que se rompan, nada más que te va a doler mucho. Y yo en un momento pensé, ah, el problema es el dolor. O sea, vamos, con todo, ¿no? Y le dije, papá, ya no vengas por mí, déjame las mañanas y yo me regreso caminando. Y yo vivía en Oblatos con mis papás. Sí. Y la rehabilitación estaba por la aguleta de los caballos. Sí. Entonces yo le dije, yo me regreso caminando. Checa la distancia. Exacto. O sea, entonces, si el doctor me dijo, el problema es el dolor, venga. Entonces yo me salía, me iba caminando a mi pasito, no sé, hacía como tres horas. Pero llegaba hasta mi casa. ¿Y te dolía? Sí, mucho, mucho, mucho. Cada paso era, no manches. Y cruzaba la calle hasta que no venía un solo carro porque iba así, sí, 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 pasito a pasito. Y así lo hice, todos los días. Y entonces llegaba a mi casa, hacía canciones, hacía ejercicio, los ejercicios que me ponían en la rehabilitación los volví a hacer. Entonces dije, si el impedimento es el dolor, ¿qué importa? Y mi recuperación fue más pronto. Entonces para mí ese accidente, ese volver a caminar fue un aprendizaje de, o sea, si puedo con esto. De vida. Puedo con todo.